¿Qué es el espacio? ¿Qué es el espacio que invirtieron una gran cantidad de plata? Fue una pluma para escribir en ausencia de gravedad. Todos conocemos el problema, ¿no? Cuando uno quiere escribir en la cama y la inclinación de la birome no es la proficia, ¿qué pasa? Si a mí cuando me meto en escribir en la cama y la punta va para arriba, ahí deja de escribir enseguida. La tinta deja de llegar a la punta y en un momento escribir se vuelve realmente problemático. En ausencia de gravedad las problemáticas eran evidentes. En plena Guerra Fría, los americanos y los rusos organizaron también un complicado sistema de espionaje. Se robaron sin miramientos, sin información y secretos estratégicos. Cuando los rusos enteraron de que los americanos están desarrollando un programa para la fabricación de una pluma que escribieron en ausencia de gravedad, pensaron de inmediato que se trataba de una maniobra de despiste. Una pluma para escribir en el espacio. Semejante gasto de plata en eso. No le veían el sentido. Para los rusos, hasta ese momento, era evidente que uno en el espacio escribiría con un lápiz. Hay problemas en los cuales gastamos enormes cantidades de tiempo, de plata, de noches de insomnio. En la soledad de cuántos laboratorios miles de investigadores se dedican a buscar resoluciones a problemas que tal vez ni siquiera los son. Mi tía, mi tía, cada vez que perdían los anteojos, daba vuelta a la casa. Y al final encontraba los anteojos. ¿Saben dónde los encontraba? ¿Saben dónde los encontraba?